Y creo que ahí sí que nos queda mucho por recorrer en cuanto a todos, o sea, tanto a los medios por aprender, ¿vale? A gestionar nuevas situaciones que hasta el momento no nos habíamos encontrado, por el hecho de que íbamos desde el medio hacia el lector y ahora nos encontramos que eso vuelve, como a los propios lectores o usuarios a la hora de gestionar lo que ponen y las consecuencias que de ellos se derivan. Y es un poco más o menos lo que yo veo en el día a día. Bueno, mis compañeros, soy Lucho Fernández de su estatus, que es una especie de medio, que ha cumplido 15 años la semana pasada en Euskera y todavía vive. Y, aunque las penas, pero en gran medida porque está automatizado, entonces hay un robot que escribe las noticias en vez de las personas. Porque yo fui periodista, pero fui periodista en otra época, en otro siglo, exactamente, en el siglo XX, pero quemamos algunas naves entre unos amigos. Entonces, en el cambio de milenio y ahora lo que me dedico es a software para internet. Y desde esa posición hago su estatus, no desde la posición de un periodista hoy en día. Me ha parecido que las mesas en las que nos han puesto el título eran medios de comunicación en la era digital, no tanto medios sociales o redes sociales. Además, si decimos redes sociales, me da la impresión de que estamos hablando de Twitter y punto, o como muchos, Twitter y Facebook. Y, bueno, entonces, sobre medios de comunicación en la red, en la era digital creo que se puede hablar bastante más que de Twitter y de Facebook. Y, bueno, me parece que, teniéndome a mi experiencia, a lo que ha supuesto 15 años de un sitio que informa, sobre todo, de tecnología en Euskera, que es el leitmotiv de su estatus, aunque sale Cidero y también, obviamente, y salen tantas otras cosas, es que no ha cristalizado en Euskadi ningún medio de comunicación digital, creo. Salvo, quizás, la excepción del diario Norte, cuyo fundador, por cierto, que yo comenzó en la Morenea, murió hace dos semanas. Y el diario Norte, no estoy muy seguro de que sea un medio de digital vasco. Tiene una relación propia y una estructura empresarial también diferente, ¿no? De modo que si se queman, se queman ellos y se salvan inacio escolar, ¿no? También, esto es así. Pero, aparte del dominio, el diario norte punto es, todas las URLs son el diario punto es. No solo tiene una redirección. Así y todo, creo que están manteniendo una mini redacción y un contenido, digamos, creo que interesante. Hubo un intento anterior, me parece, en relación a uno de los primeros digitales españoles, que se llamaba Estrella Digital, que creo que intentó crear una especie de Estrella Digital vasca. No sé si había un nombre Euskadi Digital o Estrella Euskadi o algo así. No sé si a alguien le suena, pero hace igual hace diez meses que fracasó aquel. Pero hoy en día, pues hay unos digitales españoles que funcionan, más o menos. El diario es el segundo, dicen, después del Confidencial y después, pues no sé quién es Andarán. Por el lado de la derecha, el gordo inda le ha comido la tostada a Pedro José Ramírez, de lo que incluso me alegro, porque es algo alternativo. Pero en el País Vasco no ha surgido nada de eso. En el País Vasco, las plataformas digitales, digamos, pues son las de los medios, por así decirlo, tradicionales, pues EITB, pues tiene EITBnet, con unos números de miedo, que no sé si visteis un artículo que publicó Ganancia en los meses pasados. Sí, pero merece la pena. No tiene una redacción, no tiene una redacción, pero existen, como el mismo sustato, existen medios, digamos, unipersonales o apersonales que informan, y Ganancia es uno de los más interesantes, aparte del aprecio que le tengo yo a su regador, José Antonio del Moral, que es incluso peor que yo, como bicho. Un bicho comunicativo. ¿Eh? Como bicho comunicativo. Un bicho comunicativo. Viva de ellos, sino que vive de que tiene una empresa de servicios de Internet y desarrollo y consultoría, pues como la nuestra, que se llama Codecintax, y tiene un producto sustato más o menos como tiene aquel. Entonces, en el País Vasco, pues no hay, no ha surgido esto. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Yo creo que por la masa de población, quizás en la luzquera, al mundo de la luzquera, propiamente, pues igual no le tocaba, pero para el resto debería haber. Debería haber. ¿A qué se debe? No sé. Yo creo que es, pues, porque los medios generalistas son muy potentes, creo. Están muy relacionados con la política. Aquí hay pruebas, hay puertas giratorias evidentes, política, gobierno vasco, medios. Por ejemplo, que yo, gobierno de Moreña, pues, fue el viceconsejero en la Consejería de Industria, hace, en la anterior, bueno, ya en la anterior, anterior legislatura, y luego ves, están en el diario El Norte y publican, publican reportajes de industria, cosa que nunca publicó nadie de industria en su estatus, ¿no? O sea, ha gastado el gobierno vasco un céntimo de publicidad desde el año 2013. Y, bueno, y el consejero de Cultura, recién nombrado, que, bueno, se ha adelantado, todavía no se ha hecho el nombramiento, pero, bueno, pues, Vinguén Zupiría estuvo en MTB, fue a gobierno, volvió a Deya y de vuelta al gobierno. O sea, el panorama es el que es. Y, de ello, pues, el reflejo también es el volumen de publicidad institucional que se percibe de las instituciones en los medios, ¿no? Y que son los números como son. Y, bueno, pues, entonces yo creo que la relación dinero-poder-medios, pues, ha permitido que, en cierta manera, sin restar méritos a las actividades digitales, en los medios tradicionales, pues, en gran medida, creo que eso ha permitido que la supremacía digital en Euskadi, en la comunicación, sea de estos medios tradicionales, que apenas haya más. Y creo que ello contrasta un poco, pues, con el panorama, por ejemplo, catalán, que, bueno, es un país socialimutamente distinto y, demográficamente, también, en un país más grande, como tres o cuatro veces.